Ya me cansé De tu tornillo suelto Me atraganté El caramelo envuelto No puedo más Con tanto sub y baja Cerca de ti Estoy en desventaja Ya me aprendí El cuento de memoria Ya recorrí Toda tu trayectoria No cambiarás El mal no tiene cura Me marcho en paz Te dejo con locura Y yo me voy Adiós Me fui No me importa Nada me detiene aquí La vida es corta En avión Por tren Por mar Por lo que sea Soy feliz Soy feliz de haber perdido La pelea Tú te quedas Tú te quedas Con mi firma En la libreta Yo me llevo El corazón En la maleta Ya me saqué Ya me saqué La piedra Del zapato Ya me olvidé El nombre De tu gato Sordo Sordo Soy feliz Soy feliz De haber perdido La pelea Es despedirme Y poder decirte Hoy Que yo me voy Adiós Me fui No me importa Nada me detiene Aquí La vida es corta En avión Por tren Por mar Por lo que sea Soy feliz De haber perdido La pelea Tú te quedas Con mi firma En la libreta Yo me llevo El corazón En la maleta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!